A 53 asciende el número de inmigrantes indocumentados que fallecieron dentro del furgón de un tráiler que fue localizado el lunes 27 de junio sobre una carretera en San Antonio, Texas. De los ocho guatemaltecos que murieron a raíz de este incidente, únicamente dos han sido plenamente identificados, tanto por sus familiares como por autoridades de la Cancillería de Guatemala. Y en otro accidente, también al sur de Texas, dos guatemaltecos fallecieron y uno más se encuentra gravemente herido. Esto y más en su resumen semanal de noticias que les trae Marvin Professional Services. Muy buenas tardes amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, les saluda Giovanni Bautista y como cada viernes, es para mí un gusto traerles el resumen con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. Y esta edición la arrancamos contándoles que 53 personas procedentes de Guatemala, México y Honduras perdieron la vida luego de permanecer encerrados dentro de un furgón de un tráiler en San Antonio, Texas, debido a las altas temperaturas que imperan en esa región y que en ese momento ascendían a más de 101 grados Fahrenheit. Lunes 27 de junio de 2022, San Antonio, Texas. Una nueva tragedia refleja el drama humano de la migración irregular. A eso de las 6 de la tarde, autoridades recibieron una llamada donde se reportó que, dentro de un tráiler, se encontraba un grupo de presuntos inmigrantes indocumentados. Al llegar al lugar, los agentes de rescate encontraron en ese momento a 46 personas fallecidas, mientras que otras 16 fueron trasladadas a centros asistenciales, incluyendo a cuatro menores de edad, dos de ellos originarios de Guatemala. Hola, soy la consultora Gómez García del distrito 4 y estamos aquí muy tristes esta noche por lo que pasó. Hubo 46 personas fallecidas el día de hoy aquí en un cajón. Estuvimos transportando a 16 diferentes personas hospitales de la área, incluyendo a cuatro niños. Les recordamos que esta es una investigación federal. Entonces, esta toda es información preliminaria. Es lo que sabemos ahorita. Nuestros bomberos estaban aquí, nos llamaron a las 5.51 de la tarde. Respondimos con 20.000 diferentes unidades. Y esa es la información que tenemos ahorita. Les dimos que, por favor, tengan compasión con las familias, que vengan a buscar una mejor vida para sus familias y que, por favor, mantengan a aquellos que aún están con nosotros en sus oraciones. A la fecha, el total de fallecidos ya asciende a 53. Además, cuatro individuos han sido detenidos, incluyendo al piloto del tráiler. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua o bien a muerte. Y continuando con esta misma información, se considera que ocho inmigrantes indocumentados guatemaltecos murieron en este incidente. Sin embargo, hasta el momento, solamente dos jóvenes procedentes de Nahualá, Zorolá, al oeste de Guatemala, han sido plenamente identificados tanto por sus familiares como por las autoridades de la Cancillería guatemalteca. Esta información fue confirmada por la Cancillería de Guatemala, hasta donde llegaron familiares de los menores. Se les indicó que la institución se hará cargo del costo y repatriación de sus cuerpos de vuelta a este país. La cadena Telemundo pudo hablar con algunos de los familiares de los adolescentes en su natal Nahualá. Se subieron todas las cosas, los alimentos. Me dijo, mi papá voy a ir a luchar. Por la pobreza se fue. Partieron hacia el norte en busca de un mejor futuro. Querían ayudar a sus padres y dejar atrás la pobreza y la falta de oportunidades que se vive en su comunidad de Nahualá, en el oeste de Guatemala. Ellos querían un futuro mejor, porque acá en Guatemala no se gana nada. En medio de la pobreza y el dolor, las dos familias han iniciado los trámites de un largo proceso que les permita tener los cuerpos de sus hijos para sepultarlos en su tierra. Al cierre de la edición, el número de guatemaltecos fallecidos asciende a 8, aunque faltan 6 que se verifique que son originarios de Guatemala. Y fíjense que a raíz de este incidente migratorio, cuatro coyotes o traficantes de personas se encuentran detenidos señalados de ser los responsables de este hecho mortal. A raíz de ello, los sobrevivientes podrían solicitar la visa U para regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Sin embargo, para ello, deberán acompañar todos los procesos judiciales. Ante el temor que sus familias pudieran ser amedrentadas por los coyotes en Guatemala, el canciller Mario Búcaro, en entrevista con la voz del inmigrante, indicó que se les brindará protección. El canciller guatemalteco acudió al lugar de la tragedia, donde colocó una ofrenda floral. Además, junto al cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, visitaron a sobrevivientes internados en diferentes hospitales ubicados en San Antonio. ¿Es como Ministerio de Relaciones Exteriores pedir a la policía o al Ministerio Público o a la instancia que sea en Guatemala que se proteja a estos familiares en Guatemala en caso de que los sobrevivientes quieran aquí seguir, aplicar una visa U y seguir este proceso contra estos tres coyotes? Bueno, sin duda alguna tenemos todo el apoyo, señor presidente. Por supuesto, estamos trabajando en nuestra función como diplomáticos en este momento en la atención consular, pero las agencias de investigación y justicia están haciendo lo propio para apoyar a las víctimas con este tipo de protección, sin duda alguna. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida, todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. El choque de un jeep blanco, donde transportaban a varios indocumentados, dejó como saldo a cuatro de ellos fallecidos, dos originarios de Guatemala, uno de México y otro más pendiente de ser identificado. Otras personas que se conducían en el automotor resultaron heridos, entre ellos el piloto del mismo, quien por escapar de autoridades migratorias, chocó contra un tráiler estacionado sobre una salida al Freeway 35 al sur de Texas. Se reporta que entre los heridos hay también una persona de origen guatemalteco, a quien se le brinda acompañamiento por parte de autoridades consulares. Del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, fueron retornados por avión desde Estados Unidos un total de 22.577 guatemaltecos, de los cuales 11.677 son hombres mayores de edad y 6.105 mujeres adultas. Además, registraron el ingreso de 4.698 menores acompañados y 97 menores de edad no acompañados. Y desde México fueron retornados en el primer semestre del presente año un total de 8.800 personas por la vía aérea, de los cuales 1.997 son menores de edad no acompañados. Mientras que por vía terrestre desde México, se tiene el registro de 29.936 guatemaltecos deportados a bordo de 659 autobuses. 494 indocumentados fueron deportados de vuelta a Guatemala en los últimos días, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Los mismos arribaron a Guatemala en vuelos procedentes desde Estados Unidos y México. Entre los deportados se encuentran varias familias con niños pequeños. México deportó de vuelta a Guatemala a 338 migrantes originarios de ese país el pasado jueves 30 de junio. A bordo de 11 autobuses, los retornados, incluyendo a 76 menores y 262 adultos, ingresaron a través del puente fronterizo ubicado en Tecumumán, San Marcos. A partir del viernes 1 de julio de 2022, el pago mínimo por hora para trabajadores en Los Ángeles, California, aumentará de $15 a $16.04. Con este aumento, Los Ángeles se convierte en la ciudad con el mayor pago por hora en California. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram, para que reciban actualizaciones diarias. Y también quiero aprovechar la oportunidad para que nos acompañen mañana a partir de las 9 horas en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles con nuestra amiga Angélica Monzón. Se despide de ustedes por el momento, Giovanni Bautista.